El municipio de Villanueva se encuentra la reserva genética de Apacunca, un lugar lleno de encanto por el contacto directo con la naturaleza y en donde se están realizando actualmente las horas de ampliación y mejoramiento del área de la estación biológica y la construcción de un rancho típico, todo ello con la finalidad de brindar las mejores atenciones a turistas nacionales y extranjeros que lleguen a esta zona privilegiada del norte chinándegano. Para nosotros es muy importante, porque hay otro, digamos que no un rubro, sino que otra entrada que nosotros vamos a tener, porque ya nosotros estamos, la mayoría somos mujeres, estamos organizadas en esta cooperativa de turismo y ya nosotros vamos a tener otra forma, otra manera como sobrevivir. La aventura en la reserva natural de Apacunca, que se constituye también en sitios Ranzar, incluye la visita a la zona donde se encuentra el teocinte, el antepasado natural del maíz, así como el senderismo por una amplia zona de humedales, donde podrán observar aves migratorias que provenientes de América del Norte, descansan en la zona para luego continuar su viaje hacia el sur del continente. Tenemos alrededor de 12 bestias equipadas para que ellos puedan cabalgar en la zona donde tenemos el potencial del teocinte y el área donde existen las aves migratorias. Tenemos lo que es el maíz criollo, el maíz propio de esta zona, que solo en esta zona se ve como es el teocinte, es un maíz de la antigüedad de nuestros ancestros, ¿verdad? Y entonces acá en esta zona es donde curiosamente, solo acá es donde existe. Tenemos aves que emigran desde el Canadá acá, ¿verdad? Y tenemos de todo tipo de especies de aves que es importante que nuestra comunidad, los nicaragüenses, los de los diferentes pueblos del departamento de Chinandega y de la nación puedan llegar hasta acá, a esta cooperativa, Apacunca, Jicote. En el municipio también se avanza a paso gigantado en la construcción del mercado típico artesanal de las comunidades israelí del Bonete, pertenecientes a Villanueva, en el marco del proyecto Ruta Colonial y de los Volcanes, destacándose la producción de las famosas guirilas y las artesanías en barro. Es bonito y es importante porque con esto los ayudamos nosotros para el sostén de nuestros hijos. ¿Qué le parece esta propuesta del gobierno municipal y de la Ruta Colonial y de los Volcanes de hacer este tipo de proyectos de mejorar sus condiciones de trabajo? Ah, claro que sí, eso es lo más importante porque han venido a ayudarlos, nuestro gobierno y la Unión Europea que nos está apoyando también. Este arduo trabajo desarrollado por la Municipalidad de Villanueva cuenta con el apoyo de los gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida, coordinados por el gobierno central a través del Instituto Nicaragüense de Turismo. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.